Yo creo que lo que las marcas pueden aprender de los memes es un contenido muy migrativo y fuera de lo común. Es importante que revises bien la parte más básica del marketing. Si lo que pautan no es relevante, se convierte en un gasto. A las personas que quieren convertirse en influenciadores. Bueno, que no lo hagan porque es horrible. Si me incluiría ahí, no sé si me involucraría ahí. Las ideas conectan con el corazón y el cerebro. Es importante conocer bien al público objetivo al que uno le habla. Todos hemos escuchado sobre gustos, no hay nada escrito. Creo que cuando uno disfruta algo, quiere compartirlo, ¿verdad?